Senadores y senadoras de la Comisión Primera, nuestro agradecimiento como Gobierno Nacional a cada una de las personas que han hecho posible este acuerdo. La educación es nuestro gran acuerdo de país y ustedes lo están demostrando con este paso que estamos dando hoy. Avanzamos en la construcción de consensos de una educación de calidad y de pertinencia. Ustedes hoy, con la redacción que nos está quedando de la regulación del derecho fundamental a la educación en diversos niveles, dan una respuesta al país que se estaba esperando desde 1994. Avanzamos en el cierre de brechas y en mitigar las desigualdades educativas. Nos quedan múltiples voces por escuchar, múltiples voces por integrar, y lo haremos en la plenaria de Senado en ese texto que presentaremos a ustedes en los próximos días. Invitamos a toda la ciudadanía a continuar analizando el texto, haciendo pedagogía, compartiendo el documento para que todo el país pueda saber lo que viene y los caminos que abre este proyecto de ley. Gracias por acompañarnos a escribir este nuevo capítulo de la educación en Colombia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.